Con todos ustedes, lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. Que les dejase tocar al menos la orla de su manto y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Complementamos el Evangelio del domingo, hoy con la versión de Marcos, contándonos la travesía del Señor. Cómo va por todos los lugares caminando y una experiencia mística. Es una palabra muy linda cuando tenemos que llevarla al plano espiritual de hoy. Porque es que la mente muchas veces dice, pero yo no entiendo cómo sería el tema del arca, por qué los sacerdotes. Y una de las cosas que más impresiona a los jóvenes y a los niños es cuando habla del sacrificio de los animales. O sea, porque hoy todo el tema del cuidado con los animales es fuerte. Entonces, estas escenas bíblicas donde aparecen los sacrificios como holocausto, como ofrenda a Dios. Siempre generan un poquito como de escándalo. Y realmente la experiencia de fe está escrita en un contexto de fe. Entonces, ya encontramos al Rey Salomón con la preocupación de tener un lugar para poner lo más sagrado que es el arca. Recuerden que en el arca dice, están las tablas de la ley. Al comienzo estaba el maná también y los querubines y todo lo que va a significar esa experiencia de lo sagrado. Por eso los momentos místicos están acompañados de experiencias sagradas. De poder sentir la presencia de Dios. Y como nadie podía ver a Dios, entonces la presencia de Dios está manifestada por los querubines. Por aquellos ángeles que van a acompañar. Es una experiencia mística porque todos están unidos a esa fuerza espiritual. Y digo fuerza espiritual porque es un pueblo que se está constituyendo como un pueblo monoteísta. Pero un pueblo que también tendrá que vivir la norma, por eso las tablas de la ley, será la legalidad de todo aquello que tienen que asumir como norma de convivencia. Pero norma de Dios. Y cuando digo norma de Dios es mandamiento divino. Entonces los mandamientos divinos nosotros hoy, siglo XXI, los escuchamos pero los relativizamos. Ya los mandamientos de Dios nosotros los escuchamos pero en las sociedades demócratas, en las sociedades que se transforman. Pues un lado está Dios y otro lado está la ley civil. Sin embargo la pregunta es una. ¿A quién beneficia la ley de Dios? Al ser humano. ¿A quién beneficia la ley humana? Al ser humano. Entonces la parte de legalidad no la podemos nosotros confundir con la relatividad. Entonces esto sí, esto no. No matarás. Es que la ley tiene que defender la vida. Tanto la ley de Dios como la ley de los hombres. Aquí es donde está el proceso de cómo la cultura se va también organizando y cómo la religión da madurez a la conciencia del mismo ser humano. Entonces todo este tema de la ley va a ser muy interesante porque va a convertir en algo sagrado lo que nosotros hoy ya compartimos como comunidad en el mundo entero. La vida es sagrada. El respeto a la propiedad ajena es sagrada. La dignidad de cada ser humano tiene que ser sagrada. Pero viene una pregunta. El lugar donde está lo sagrado tiene que ser también constituido en algo importante. Y por eso el templo se va a convertir en el referente de lo sagrado. El templo tiene que ser el lugar más visible pero el lugar más custodiado porque allí está lo sagrado. Entonces devolvámonos a la vida cristiana. Nosotros tenemos el sagrario, el sagrario porque está allí adentro lo sagrado. La eucaristía. Ya nosotros no estamos viendo las tablas de la ley ni estamos buscando el arca perdida ¿no? Como la película. Buscando el arca perdida. Nosotros no estamos buscando el arca perdida. Ya nosotros encontramos a Jesucristo el Señor. Ya no es Dios que manda a Moisés sino es el Hijo de Dios que viene a nuestra historia. Y es nuestra historia de fe como cristianos para amar lo que Cristo quiso entregar para nosotros. Ya no las tablas entrega su cuerpo y su sangre como alimento de vida. Y por eso es muy interesante lo que dice el Evangelio. Si tan solo tocara la orla, la punta de su manto sano quedaría. No es la tela, no es el objeto, es Jesucristo que nos da una nueva forma de vivir. La santidad va a ser el punto clave para entender entonces lo humano y lo divino. Lo que el pueblo de Israel va a constituir como pueblo, la fidelidad a Dios. Nosotros lo vamos a recibir como un legado porque ya vamos a conocer directamente a Jesucristo. Por eso el testimonio de los apóstoles va a ser importantísimo. Nuestro Señor no pasó solito, constituyó a los más íntimos como discípulos y luego les delegó el mandato apostólico. Vayan al mundo entero, prediquen, lleven el Evangelio, bauticen a todas las gentes. Pero no olviden lo que les he enseñado, el mandamiento del amor. Qué bella palabra hoy entonces, reconocer toda esta travesía. Dice la palabra, terminada la travesía Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y se desembarcaron. Y ahí encontraron más gente. La travesía de la vida no para. Cuando uno está con el Señor encuentra muchas razones para seguir adelante. La palabra ver, que la vamos a meditar más ratico, es una palabra que hoy también nos permite ver lo sagrado. Ver el sagrario de cada lugar va a ser importante. Y cuando pasemos delante de un sagrario, siempre tengamos presente que allí está la presencia real de Jesucristo. Ver con ojos de fe lo que allí se está viviendo. En la Edad Media, las reliquias eran importantes. Las reliquias de los santos se convirtieron en un baluarte de poder para construir las catedrales. Pero luego vino la reflexión de la iglesia. No es la reliquia lo que hace importante el lugar. Es la presencia de nuestro Señor y vino entonces el tema de la Eucaristía. Luego lo hablamos porque cuando uno está tratando de llevar la idea, se puede desviar. Entonces tengamos cuidado porque en la Edad Media, la reliquia era el signo de unidad. La espina de la corona del Señor entonces en París, Nostradam. Entonces todo giró para hacer la catedral porque era la espina de la corona. No, ahora ya no es la espina. Ya no es el pedacito de leña. Ya no es la piedra. Ahora es Jesucristo como centro de nuestra vida. Y cuando nosotros adoramos a Cristo, si tan solo tocara el borde de su manto, sano sería. Cuando comulgamos, podamos sentir esa presencia. Y cuando estemos delante del Sagrario, veamos la presencia. Hoy que la palabra es ver, veamos la presencia de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, como a Pablo, quítame la ceguera que pueda verte a ti como mi Señor, como el Hijo de Dios, el Mesías. Señor, quítame la ceguera del pecado que pueda ver mis miserias, porque tu misericordia es inagotable. Sana mis heridas. Señor, que pueda ver a mi prójimo como mi hermano. Que nunca vea el odio ni la venganza como la forma de cobrar siempre el desquite de la vida. Que pueda ver, Señor, tu creación como el don preciado que nos das para cuidar las plantas y los animales. Señor, que pueda ver, porque tú me has quitado la ceguera. Señor, que pueda ver para conquistar mi vida espiritual conforme a tu voluntad. Señor, que pueda ver para conquistar siempre la vida espiritual como la gracia más maravillosa que tú me das. Cada uno cierra un momento sus ojos. Ore un instante. Simplemente di esa palabra. Señor, que pueda ver lo que tú me quieres mostrar en santidad. Como el Rey Salomón que también pudo ver el lugar para construir tu casa. Señor, que yo pueda ver siempre en santidad. Señor, que yo pueda ver siempre en santidad. Señor, que pueda ver siempre en santidad.